Bill Gates y Efezos, dos multimillonarios que aman lavar los platos de la cena. Bill Gates y Efezos son dos hombres que no solo tienen en común el haber fundado sus propias empresas y haber generado grandes fortunas, ambos en algún momento han ocupado el primer lugar en Forbes y han sido considerados los hombres más millonarios del mundo este año Bill Gates lo ha sobrepasado en 2.000 millones a Bezos alcanzando la cifra de 110.000 millones y hoy es considerado por Forbes el hombre más rico del mundo. Otra similitud entre estos magnates es que ambos lavan los platos después de la cena, una actividad que en el mundo occidental suele ser menospreciada. Eres de los que regresan cansado o tensionado del trabajo o de la universidad y después de la cena vas a lavar los platos con gusto o prefieres conectarte a tus redes, navegar en la web, ver algo de televisión o quizás continuar trabajando o estudiando. ¿Qué crees que es lo que motiva a estos multimillonarios a fregar o lavar los platos sucios después de la cena o crees que a lo mejor de pequeños en sus hogares les obligaron a lavar los platos y les quedó la costumbre? Bill Gates viene de una familia acomodada, se le ha criticado por su forma de hacer negocios, enjuiciado muchas veces por sus prácticas anticompetitivas. Desde el 2008 se dedica más a su fundación filantrópica y un 30% a su empresa Microsoft. Bezos no era un hombre muy prolijo fue elegido en el 2014 como el peor jefe del mundo, según los sindicatos en el tercer congreso de la Confederación Internacional de Sindicatos en Berlín en votación hecha a través de Internet. Es conocida su irascibilidad, el deseo de querer controlarlo todo. En nuestra cultura occidental el hacer las labores domésticas, el asio del hogar, el fregado de platos, pisos, ropas, es algo poco deseado y se identifica más con personas de pocos recursos que no tiene quien les haga esos quehaceres. Y generalmente se desconoce que como está organizado nuestro mundo exterior es un reflejo del nuestro mundo interior, si en tu vida reina el caos, el desorden total, es un reflejo de lo que vives dentro, si tus libros, escritorio, papeles andan desordenados es un reflejo tus preocupaciones, del lío que tienes a nivel mental en cuanto a tus decisiones a lo que debes o no hacer. Si tu ropa es un caos puede estar reflejando tu caos a nivel corporal, tu desbalance alimenticio. La relación del orden y del desorden exterior con nuestras vidas es algo que se sabe hace mucho pero recién se va tomando en cuenta en nuestra cultura y ya se ha desarrollado un cochín del orden y la limpieza, que te propone te deshagas de las cosas inservibles, que ya no usas para que estés abierto a recibir más. Hemos escuchado varias veces que hagamos limpieza, ya sea de objetos, de pensamientos, de alimentos, de acciones y también de personas. Todo esto nos ayuda a mejorar la calidad de nuestra vida, que de hecho cuando hacemos limpieza de algunos de los puntos anteriores evidentemente seguimos con los otros aspectos. Así el coaching no solo trabaja con el orden material sino que apuntan al orden de ideas juicios y te proponen de ordenes internamente. Esto no se trata de volverse obsesivo con el orden ya que la obsesión también delata un conflicto interior, un exceso de rigidez. El budismo zen es conocido por las tareas de limpieza que realizan sus monjes. Dentro del budismo en Japón, la limpieza se considera un método primordial para purificar el alma. La limpieza en Japón, además de eliminar la suciedad, tiene connotaciones de limpieza espiritual. En el budismo las labores de limpieza son sumamente importantes, veamos lo que dice. Keisuke Matsumoto que es monje del templo Konyoji. Al prologar su libro manual de limpieza de un monje budista. Matsumoto también es licenciado en filosofía por la Universidad de Tokio y con un máster en administración de negocios. Introdujo la mentalidad empresarial en el universo budista al sostener que la gestión de un templo es análoga a la de una empresa. La única diferencia es que el objetivo no es la ganancia, sino la felicidad de sus fieles, Matsumoto dice. El día a día de un monje comienza con la limpieza. Se barre el interior del templo y el jardín, y se friega el suelo. De la sala principal. Pero nosotros no limpiamos porque. Está sucio o desordenado sino para eliminar las sombras. Que nublan del espíritu. Continúa diciendo. Quitamos el polvo para barrer y eliminar las pasiones y. Los sufrimientos mundanos. Limpiamos la suciedad para. Desprendernos de las obsesiones y del apego a las cosas. Vivimos plenamente el tiempo que dedicamos a limpiar. Minuciosamente cada rincón del templo. Si eres de las que se quedan en casa y te dedicas a las labores del hogar, siéntete privilegiada, si trabajas en un puesto donde debes hacer la limpieza de un hogar, una oficina, un restaurante, la calle, puedes aprovechar esta tarea como ejercicio espiritual, los monjas budistas cuando se dedican a la limpieza acallan su mente, se concentran en lo que hacen, no están limpiando y pensando que harán luego de acabar con esas tareas, cuando tu mente está revuelta, tus pensamientos están desordenados tienes que acallar tu mente para poner orden. Te imaginas haciendo la limpieza al modo de los monjas budistas. Te ayuda a purificar el alma de manera casi lúdica, a librarte de tensiones y angustias a modo de psicoterapia o de técnicas de meditación y relajación. En una entrevista en La Vanguardia Matsumoto dijo. A mí me gusta más barrer, pero muchos amigos prefieren fregar los platos. Desconectan así de sus tensiones. ¿Verdad? Fregar es hermoso, pero barrer, además, te une a la tierra. Llevo años estudiando filosofía. Después añade. Si te concentras en limpiar, es terapia y meditación en movimiento. En el monasterio, practicamos la meditación zen limpiando y, por eso, le dedicamos más tiempo a la limpieza que a la meditación estática. Pero esta meditación de la que habla no es pensar en algo, pues no. Se trata de vivir el aquí y ahora sin pensamientos perturbadores. Él sostiene. Usted puede convertir cada acción de su vida, cada una de sus rutinas, en zen. Depende del nivel de atención que ponga y cómo lo haga. Le preguntan si es zen escuchar radio y responde. Sería escuchar la radio barriendo. Pero si usted se concentra, con humildad y sencillez, en lo que hace, poniendo toda su atención en cada mota de polvo que agrupa. Se trata de encontrarle un nuevo sentido a la limpieza. Puede ser un ejercicio de desconexión de su ego y las pasiones que lo esclavizan y de conexión con la realidad. Y los platos que fregaste con dedicación ayer volverán a estar sucios tras la comida de hoy. Es la oportunidad que te da la vida de volver a fregarlos. Los humanos no nos realizamos con grandes gestas heroicas. Eso es solo propaganda de los poderosos. Sino con pequeños gestos cotidianos. Y no solo el fregar los platos, pisos, ropas, el barrer, el limpiar tiene un poder terapéutico para desconectar tensiones, ansiedades, el limpiarse a sí mismo, el controlar el ego, el crecimiento espiritual, sino que también la Universidad de California aunque no lo creas encontró que el lavar los platos alarga la vida. La universidad realizó un estudio con una nuestra de 6.000 mujeres entre los 65 y 99 años de edad. A cada una de ellas se les colocó sensores de modo que ellos podían medir su actividad durante una semana y después monitorearon su estado de salud por cerca de tres años. Ellos descubrieron que las mujeres que lavaban trastes o simplemente se dedicaba a hacer cualquier tarea del hogar por espacio de 30 minutos, su tasa de mortalidad era 12% menor que las personas que no la hacían y si dedicaban más de 30 minutos a estas tareas ese porcentaje aumentaba al 39%. Esta investigación que fue publicada en la revista Journal of the American Geriatric Society, y al ser los resultados tan contundentes, que los científicos o investigadores llegaron a la conclusión que lavar trastes reduce el riesgo de morir de forma súbita, ya que los niveles de estrés refuerza el sistema inmunológico. Y no solo alarga la vida sino que tiene más beneficios como. Aumenta la sensación de bienestar, reduciendo los niveles de ansiedad. Mejora la respiración. Aprender a tener control de las situaciones. Omitir pensamientos negativos. Mejora la calidad del sueño. Menor probabilidad de sufrir depresión. Pero al igual que el budismo no se trata de realizar estas actividades por sí solas, sino que el que las realizas debe mantener la concentración al 100% en la tarea que está ejecutando enfocando la atención no solo en que queden limpios, sino también en todo el entorno, en el jabón, su olor, la espuma, el agua y su temperatura. De este modo vas aprendiendo a tomar conciencia de tu entorno, de vivir el presente aquí y ahora y no dejarse envolver por pensamientos de cosas que pasaron o creemos van a suceder y nos alteran y roban la paz. Al fregar los platos se hace una limpieza de pensamientos, se descartan pensamientos y actitudes de negatividad. Así que si eres de esos que menosprecian el lavar platos o ponerte a limpiar porque crees que eso no es para ti, seguro no lo es, porque es por decisión propia una actividad que practican los multimillonarios. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.